Y bueno, que tenemos información como siempre de utilidad que tomar en cuenta. En esta ocasión, como les decía, vamos a hablar del cibermareo. No hay que abusar del uso, del tiempo de uso en las pantallas. Esta es información útil para tener en cuenta. La exposición ante computadoras y celulares provoca discordancia de movimiento entre lo que percibimos con la vista y lo que está experimentando el cuerpo. Es por eso que muchas personas sienten náuseas y dolor de cabeza. Este efecto se llama cibermareo y es más común de lo que crees. Los principales síntomas son náuseas, cansancio ocular, fatiga y dolores de cabeza por un exceso de trabajo del nervio que controla el movimiento de los ojos, desorientación general que puede manifestarse como mareos y vértigo, dificultad para concentrarse y visión borrosa. Para mitigar estos malestares, usa lentes con micas de luz azul ya que están diseñados para bloquear las ondas que emiten las pantallas y que provocan fatiga ocular. Usa letras de tamaños más grandes para reducir el esfuerzo que realizan tus ojos. Toma descansos de los dispositivos digitales cortos pero frecuentes. Camina un poco. Estira tu cuerpo. Haz ejercicios de relajación. Cambia la dirección de la mirada cada media hora y consulta a tu médico si los síntomas persisten. Unotv.